Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del primer avión de pasajeros 100% eléctrico el cual se llama Alice y bueno, como sabemos este avión impulsado con baterías es capaz de transportar a 9 pasajeros y también es capaz de volar más de 400 kilómetros y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos una startup llamada Aviation complementó el primer vuelo de su avión totalmente eléctrico de medio alcance, se llama Alice, sobrevolando el aeropuerto internacional del condado de Grant en el este rural de Washington, Estados Unidos y bueno, el aeropuerto es una instalación militar retirada con una pista bastante larga lo que hace especialmente adecuado para probar aviones de cada tamaño y bueno, eso tiene un valor especial en el noreste del Pacífico que es un centro importante para el diseño de aeronaves y bueno, Alice despegó a las 7.10 am del aeropuerto internacional del condado Grant volando durante 8 minutos a una altitud de 3.500 pies eso explica esta empresa a través de un comunicado y bueno el físico Omer Van Jojai y su socio comercial Aviv Tisidon fundaron Aviation en el año 1015 en Israel y esta compañía hoy en día tiene su cuartel central en Washington o sea, capital de Estados Unidos y bueno, se une a otros como Airborne Hare de la Columbia Británica para avanzar hacia la electrificación de los aviones comerciales y bueno, aún no está claro si esta transición será posible para aviones de pasajeros mucho más grandes pero los aviones de corto y medio alcance podrían hacer aquella transición de manera mucho menos dolorosa y bueno, Alice está diseñado para vuelos de hasta 402 kilómetros este avión totalmente eléctrico posee una carga útil máxima de hasta 1.179 kilos que según Edition es suficiente para transportar hasta 9 pasajeros al mismo tiempo en viajes de distancia más corta y bueno, como sabemos esta empresa combinó los recursos de más de media docena de proveedores para construir este elegante y futurista avión y su sistema de profusión y bueno, el argumento de venta va mucho más allá de los argumentos habituales para electrificar los viajes aéreos comerciales bueno, debido a que sus aviones son completamente silenciosos Aviation piensa que puede introducir viajes aéreos comerciales en lugares donde hoy en día estaba prohibido debido a las ordenanzas acerca del ruido y bueno, en su página web Aviation señala algo interesante acerca de la industria de la aviación hoy en día las emisiones de carbono de la aviación comercial representan solo el 2,5% de las emisiones globales totales de carbono pero a medida que otras industrias trabajan para descarbonizarse aquella cifra crecerá a un ritmo cada vez mayor para alcanzar el 27% de las emisiones globales totales de carbono de cara al año 2050 y bueno, este es uno de los motivos por los que reducir las emisiones de carbono en cualquier medida puede marcar una gran diferencia en la industria de todo el mundo están intentando reducir las emisiones incluso las mejoras modestas con el tiempo van a ser más significativas pero la aviación también se enfrenta a obstáculos especiales a nivel de categoría los aviones se dividen dentro de dos grupos muy amplios algunos como los globos aerostáticos funcionan a ser más ligeros que el aire y bueno, eso significa que el aire caliente por ejemplo, posee una densidad más baja que el aire circundante y eso lo hace mucho más ligero y bueno, como sabemos bueno, pero los aviones son más pesados que el aire confían en potentes motores para impulsarlos con el propósito de generar sustentación y esos motores ya suelen ser bastante pensados incluso en la aviación común y corriente y bueno, electrificarlo requiere un suministro mucho mayor de baterías a modo de refresco el BMW Serie 5 de combustión común y corriente posee un peso que oscila entre los 1600 y 2035 kilos un Tesla Model S totalmente eléctrico con el mismo tamaño oscila entre los 2069 y 2162 kilos para un automóvil con el mismo tamaño y bueno, acerca del terreno eso puede ser casi irrelevante pero en el cielo la diferencia de peso puede ser crítica para que un avión pueda despegar o no aquí es donde entran compañías como es Vision las designaciones de distancia de vuelo como la corte y larga distancia varían significativamente según el país en Estados Unidos la longitud diagonal del continente cae justo en un límite típico de 4828 kilómetros y bueno, muchas pero muchas personas realizan cada viaje de corto y medio alcance por Estados Unidos por temas de negocios es posible que la cultura en torno a los viajes aéreos de este tipo deba cambiar en el futuro pero esos cambios llevarán tiempo y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao